Corriendo de tu directo Me voy aquí al programa OBS A ver chavales A ver chavales A ver estamos en directo tío A ver a ver a ver Ya estamos en vivo Corriendo de tu directo Me voy aquí al programa OBS A ver chavales Estamos aquí en directo Con OBS En Roblox A ver vamos a ver como nos va Y todos los que estemos en el directo por favor Comentar que voy a estar viendo Ay chaval lo tengo en privado Lo tengo en privado Beto es que soy tonto Ya sabía Lo tengo en privado Si Lo voy a poner en privado Para ver los cambios primero Luego dijiste si Luego ya lo hago público A ver a ver No 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 Esto está mal Esto está mal A ver lo voy a hacer Público tío Público público A ver A ver lo hago público Chicos Estoy manco Estoy manco Estoy manco Estoy manco Es que lo puse mal Lo puse mal Está en privado No puede ser ¿Por qué? No quiero crack Bueno 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 Que estén para arriba Este directazo What? A ver Unos A A A A A A 200 horas Más tarde Vamos a la visión Crear Esto Esto Yo Vengo aquí La visión En vivo A ver A ver A ver Esto parece un video Tutorial Un video Tutorial No me quiere agarrar De esta forma Esta cosa Eventos A ver Me vengo a vento Chicos Porque No me quiere agarrar Esto Está ¿Qué? What? A ver Tengo público A ver A ver Espera Espera Que si está Público A ver Si está público Es que está público What? No me lo explica Oh Aquí está el directo A ver Espera A ver A ver A ver Ay no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es que Me meto aquí Chicos A ver Vamos a ver Todos los que vean Que estén comentando Que quieren jugar Comenten juego Para jugar con vosotros De para allá De para allá De para allá Por cierto Por cierto No me siento Por cierto Chicos Os recomiendo El canal De De Betungus Junter Va a estar En la descripción De Directo al final A ver Esperen Que Es que No quiero agarrar Es What? What? ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi mouse? ¿Qué onda con mi? Bueno No sé Si me lo digan Pero Aquí he agarrado Tío Tío Es que no No había nada Es que no había nada No había nada Ya 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 ni sé Estoy en partida Aquí jugando A ver Comenten Por favor Comenten Que jueguen Que jueguen Muchos Les vamos a caer En el Nuevo Castillo Este Que Que sacaron De Del evento Que hubo Chicos Perdónenme Que no pude Estar en directo Porque Es que no sabía Cómo hacer directo Es más Si ven el principio Del directo Si ven el documental Donde estoy viendo Cómo hacer directos Tengo gente Que bajó No bueno Que reventada Te acabo de pegar Chaval What? Mi escopeta Mi escopeta Es que no me explique Porque me acabo De quitar la escopeta Chaval no agarra No agarra Aquí en internet No estoy viendo El directo O ratón 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 Tío Tío Me estoy muriendo Es que estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No quiero morir No quiero morir Chavales No quiero morir No quiero morir Que arriba What? A ver A ver A ver A ver A ver Me cambio Sobre acá Está aquí Está aquí No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir ay te he visto ratoncillo what bueno si me llega por la espalda pues no me molesto no me molesto no me molesto la verdad no me molesto bueno 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 a ver me pongo en dos en solitario hasta que alguien me comente que si quiere jugar podemos seguir sin subs hostia gracias que no se si yo voy a ver andando Sí, es mi fornite aquí, yo jugando en mi fornite. Fornite para Roblox. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Me podrían decir... ¿Cómo se ve el directo, chavales? No lo estoy viendo. Bueno, es que las frutas, las nuevas frutas estas que pusieron... A mí una me dice volar, eh. Volé, volé, volé. Estas son las de Halloween, tío. Estamos crack. Un calillos, vamos. A ver, a ver, ¿Dónde caeremos? ¿Dónde caeremos? Vámonos para la casa del cinturón que nos va. a ver chaval ¿podrías dejar de de poner tu eh chavales si después de este partidas una media hora de roblox me iré a free fire por si quieren jugar eh a ver alguien que puedo ponerlo echarlo eh what bueno es que me das miedo jeje que me iré a free fire pues del roblox que luego la gente llega y dice what vamos a jugar a por el de abajo porque hoy tengo todo lo necesario para irme por el pues ya eres tonto ¿verdad? eh eres tonto es tratar de poner música en no sé dónde lo tengo yo me llevo las vendas ay no gracias ay no ay no ay no ay no me muero me muero me muero me muero hostia que me muero no el que ay mi salvación no tengo bolas eh oh que buen tiro eh si bueno chavales me muero tío chavales what 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 eh no sé cuándo me queda no las islas la escopeta la tengo en otro lugar no tío ah la escopeta chavales v cual es que a ver a ver la escopeta la jugada es que a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Blox Free! ¿Me regalas Roblox Free? ¡Hola, hola, hola! ¡Je! Tienen que jugar con vosotros, a ver, mandarme sus nombres. ¿Cómo se llama en Roblox para jugar? A ver, es que no oigo, no oigo, no oigo. A ver, tío. Se oye, se oye. A ver, a ver, a ver, a ver. Me podrían oír, ¿no? ¡Ah, tú sabes! Mmm... Estás en el juego. A ver, ven, 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 ven. Ven, ven, sígame, ven. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ay, no, chaval. Aquí hay inicio del juego. Eh, bueno. A ver, ahorita que acabo esta partida, si quieres, me mandas solicitud o no. O creo que me la pueden mandar aquí dentro del juego, si estás conmigo. Si no, voy para afuera ahorita. Y ahí te creo. A ver, entonces, ¿cómo vamos en el chat? A ver, chaval, ¿vos puedo ir a la casa de aquí? Ah, tengo gente, ¿eh? Ah, tengo gente, ¿verdad? La primera kill. La primera kill. A ver, chicos. a ver, chicos, que eso yo no lo quiero configuro algo ahí está a ver, a ver, aquí se me jode lo otro bueno, bueno, chicos que tengo aquí un tío arriba ¿murió? pero ¿cómo se murió? bueno, que ya me lo explique ¿cómo se murió? ufff chaval, pero es que te... te lo tenía aquí ¿what? tiene todas, eh ahí, te acabo de ver, chavalillo la jugo a por... y aquí está armando la guerra la guerra ¿cómo cuesta, tío? ¿qué es? no, manches, no tengo materiales, chaval no, tío Dios, que me quiere un buen esa cosa tenía 16, que está roto el chaval este me acabo de... me acabo de mandar su licitura vamos a ver vamos a ver sí, sí, sí no no, no bueno bueno, fue acá, tío vamos, vamos porque es que no, ahorita no hay nadie en directo, eh bueno voy a jugar en dúos ahorita en dúos por si alguien se quiere meter tío por si alguien se quiere meter tío por si un dúos a ver, a ver con el que juegue, tío voy a seguir en directo porque voy ahí, chaval weigo, chavalis luego de aquí soy tío yo quiero robux yo también quiero robux soy pobre parís que hasta me empiezo a dar en youtube a regalar robux y todo que no me pagan no me pagan no me pagan ni ni 5 dólares ni 2 me dan bueno, bueno, bueno por cierto os dejaré el canal principal bueno no sé español no sé ni para qué hablar les dejaré el canal principal chavales les dejaré el canal principal de los compañeros aquí que hicimos creen un like y suscríbete por favor queremos aumentar cada día más y vamos a subir nuevos videos tal vez está en directo ahí jugando con con suscriptores no 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 me viene tan mal no no me caigo de aquí nos ponemos a bailar a bailar sensual a ver a ver donde quiero caer amigo vamos a ver si yo hablo de español no leo qué es no 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 me contesto ponela en inglés hi por cierto sé cachimari hostia oh está ah a ver me estás viendo ¿no? perdón es que no puedo jugar ahorita a fortnite si no me meto a fortnite es que próximamente subiré videos de fortnite chicos es que ahorita no tengo la capturadora pero ya me la van a traer así que no se preocupe no se preocupe corto uno chavales qué buena qué buena qué buena reventada me acabo de dar este tío tengo el nuevo para ser me dice en el directo puedes pasar a ver el directo que está si está en el directo pues pueden ver ¿no? hay que se está reventando amigos no chaval no chaval no tío se lo van a reventar ah qué buena no sé gane 20 baterola muchas gracias muchas gracias a chumari muchas gracias tío le voy a decir que está en directo porque luego no lo voy aquí haciendo directo le digo estás no se me entienda que os digo mentiras si no la entiendo ni yo Moren o o o o o o hay Muchas gracias a UYPGamerGord por estar en el directo y apoyarlo Y a Chimari, que creo que sí me ha entendido que está en directo, pero no puedo escribirme Estoy aquí sin materiales caminando por el mundo Yo digo que si me revientan estoy muerto Uff, yo quiero este cobre, eh Uff, las nuevas de estas cosas, eh Me voy a llevar una porque no me ajustan para dos No me ajustan para dos porque llevo aquí el franquito este Miren, hoy te voy a enseñar lo que hace la flor Creo que ya lo han visto, pero El fornete no voy a poner a un roblox, es cierto Uff, que he visto a un tío, eh He visto a uno, eh Ay, que se me ha ido volando Están reventando, pero que reventar están andando ahí, eh El fornete lo mismo pero en roblox, así A ver, vamos Uff, uff, chaval, eh Ya armamos aquí nuestra base, yo y mi amigo Personas, chavales, pico árboles porque no tengo materiales Cúrate amigo, cúrate, cúrate, cúrate porque te mueres, te mueres, te mueres y yo no quiero que te mueras chaval No, quiero que te mueras, tío No te mueras, por favor, no te mueras Eh, creo que seguro, a ver, 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 a ver Eh, se me puede ver, admite que, que te gusta todavía fornete Sí, se me gusta, pero es que te digo que no puede ser directos Si pudiera, pues lo hago Pero no puedo, no puedo, no puedo Eh, no, si yo puedo, subiera forma, es que voy a deformar, etc Uff, que se acaban de reventar, tío, tío Tío, que va a aparecer aquí, arriba Tío, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está la onda, una bala Uff, lo guste Uff, la guste, ¿eh? A ver, 2020, te quiero, te quiero, me cuida, te quiero, me cuida ¿Vamos por allá, ven, 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 ven siempre me tiene que va a estar curándose este tío y no tiene time un amigo amigo no me quieres abandonar o qué porque no vienes conmigo uy es que te van de reventar pero una tremenda partida de cabeza mi directo no lo logró ver así que ustedes son los que me pueden decir si va bien no es comienzo este mujer si jugaré contigo y aquí puede ser de este for night o subir vídeos de for night juego hasta con suscriptores todo directo donde va este tío ven, no, sígueme, sígueme sígueme, no te beses, sígueme ven, sígueme no, sígueme, sígueme. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chavales, hola chavales, hola a todos En el directo, eh, por Facebook, en la descripción Eh, ¿cómo se llama? En los blogs, mandenme solicitudes, aquí estaré viendo, miren, no hayan que lo metieron Achimari, aceptad, ahí está Achimari, no me deja Ah, bueno, bueno, estoy aquí, ya jugando Eh, hablo portugués, ah, hablas portugués Ah, my life Eh, a ver, quieres activar los subtítulos para que me entiendan Porque yo no sé, no sé portugués Si no, hablaré en portugués Luego hablo portugués, tío, y hablo portugués aquí A ver, ¿hablan inglés? A ver, ¿me pueden decir si hablan inglés? Hablar un poco en inglés, yo, tío, es que sí se habla en inglés Un poco, pero se habla en inglés Eh, ¿sí que se habla en inglés? Eh, sé que, ¿sí que? Pues ya que empecé a subir FurNight Disponderé Eh, ¿qué? ¿Cómo se dona, tío? ¿Cómo se dona aquí? ¿ Álvaro portugués, es que? suena de maravilla 200 específicos mí un perro se come no sé qué onda hay suelta al animal vas a morir lo que se muera importante dice yo me muero porque me muero si no quieres que me muera como te vives o si verás de un sabio tan sabio la crack yo me acabé de reventar el cabez no tío se me la dio se me la dio chaval es que esto estos bugs me fallan eh me enfadan tío los bugs estos chaval la acabo de dar para adelante y no se movía no se movía nada a ver vamos a ver si está pasando y damos la bienvenida el yo que sé del yo que sé porque yo no que sé pasé 90 grados en roblox es un crack a lo portugués tío es que sigue estando ese comentario no sé bueno bueno por cierto chicos os dejaré el canal en la descripción del canal principal el de Shinnota CBT Team me 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 y se va no 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 era un tipo aparte de él del ello aquí chicos No sé, no sé, no sé No me zona, no me zona Ay, que somos 49 No más, no más, somos 49 No más, como Como 49 Viendo el directo somos Uno Uno en directo Uno en el directo, chavales Uno que alguien está viendo en el directo Que no sé quién es, chavales Uno en directo Ahí está Este ratón Este ratón Este ratón Este ratón Tío, vine Vine con Si a mí le hubiera hablado, tío Y él y se roba Se roba mi vida Porque casi me muero Casi me muero Sobreviví por las carnes Es que tengo una fogata Chavales La minigun No sé, tengo una fogata, tío Ay, sí, esto Es que no tengo nada Sí, ahí somos de algo muy cerca de aquí a lo que sea kilómetro no sé los 330 y no me tengo materia y si tomadas que necesitan y si terminó 400 ya ni se puede ver aquí un fracasso el obvio lo que pasa es que lo disfruta en donde ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Que alguien me explique que es que voy a pasar ahí? Espera que le voy a dar un tiro a ese chaval, que lo he dejado repitado. ¿Qué? 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 ¿En dónde hay? ¿En dónde hay? ¿En dónde hay? no quiere, no quiere, no quiere ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Siete minutos, tío? Bueno, bueno ¿Cuánto tengo? ¿Siete minutos son nada, eh? ¡Uf! ¡Ratón! ¡Me los tiro aquí a todos, chaval! No me llevé, no me llevé, no me llevé No me llevaron, me han llevado, chaval Pero el tío que me acabé de picar era el susu, ¿qué? ¿El susu que me acabé de picar? No, el churito, o sea, ¿cómo se llama? Ay, no, tío, no sé ni dónde me venga Estoy en algún lugar, pero nunca estaré en otro lugar que aquí No, 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 no ¿Tiene materiales, crack? ¿Hay materiales, crack? No, tío, la puedo escuchar, ¿no? What? No, tío, está una bala, está una bala, está una bala. Es que llegan con una pistolita. Bueno, 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 bueno. Genay me ha mandado que quiere jugar. No, 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 no. Entonces... ¿Jugués en dos? Me lo jugaré en dos, me la juego. Me la juego. Hola. Hola, a ver, voy a hacerlo en el directo, chicos. Porre, que al parecer... hola Miguel Cascón ¿cómo estás? estamos en un mundo aquí jugando con Roblox mi Fortnite mi Fortnite a ver que no sé editar es que... what? sí bueno, es que va metiéndose pero nada más para pedir Robux voy a leer los títulos ¿qué pasa? digo... ¿puedo dar Roblox? esto es de mi amigo no está tonto no está tonto, es tan manco es otra cosa es de Estados Unidos confirmado confirmado más que nada podemos saber qué nos pasa aquí porque estamos cayendo pero, pero, pero chavales creo que se me están viendo pero bueno pero bueno se acaba de entrar mi amigo dime que no dime que no es que mi amigo está tonto que se quiere morir bueno bueno bueno, si te quieres morir pues muérete porque yo no voy a poner mi problema eh... ¿qué quieren que juguemos o qué? que lo único que se me ocurrió fue Roblox tengo Free Fire también si quieren jugar pero jugaré en PC así que sería de un muy raro pero sí sí podemos jugar Free Fire Free Fire, pues... chavales, tengo tío aquí tengo tío aquí unos de aquí unos de aquí chavales unos con el amigo vamos con el amigo vamos con el revintán amigo no, amigo déjame un arma que no seas tonto no seas tonto déjame un arma ahora que te mate el amigo ahora le pú, ratón oh, what's 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 no, tío, es que tengo nada más un orco no, tío, es que tengo nada más un orco qué juego quieren qué juego a ver, a ver dígame dígame un juego dígame porque yo no sé ni qué va a pasar si oye mi voz no creo que sí creo que sí dígame, dígame me digan que aquí me salgo y me pongo a jugar hay algo más en el directo chavales es que ya no sé qué está pasando en este mundo me quieren ver cuánto llevamos de directo y vamos a ver creo que sí puede vamos a ver ¿entiendes? es malísimo para porque necesito poner aquí el YouTube ¿qué? shit ¿qué? ¿qué? ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué? vamos pika pika chum hostias que buen truco eh chico próximamente estaré haciendo directos si puedo cada viernes hola 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 me podrías contestar amigo pero bueno estoy jugando aquí y en la mute bien sabiente que piensa se va a morir ¿qué arma quiere tener? no sé oh es pura bala corre 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 es que estaba lleno de armas que es esto es como una palotear bien chido no sé qué veo eh ay no chaval te van a inventar es que iba a sin arma piensas hacer contra el mundo tengo como los tops es que me puedo ir a poner amigo pero me van a inventar solo no digo es que esta cosa me reventaba eh este tipo no necesita armas eh me voy a pika pika se lo limita a todos me dejo pika esto voy pa ya amigo espérame no te mueras 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 todo yüz no te mueras no te mueras aika en duda No te mueras, por favor. Yo no me quiero morir. Porque es mucho menos. Bueno, me quedo con el fundamento por este, cobro aquí, y me llevo eso, me llevo eso a la descripción de ese. Ay, me atoro, me atoro, me atoro. No se ve si hay alguien, me voy a la casa del fondo, es que... Bueno, luego lo tengo de casa en casa, a ver. Dije, no manches, es algo epic. A mi, pero luego dije no, luego me dijeron que no. No, 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 no. ¿Sí? Ah, fuerzas. Unos así de escudillo, chavales. Creo que tengo un portal y me puedo ir cuando quiera. No se me olvide que tengo un portal aquí porque luego... Uff, no sé, es que no sé qué llevarme, no sé qué llevarme. Ya vamos a esperar a ver. Oc, totalmente. Important. Ahora vamos a sentir segredo. Vamos a un plan de peso que nos quedaブra y hay algún punto que ganamos, a ver que unos yaudos se encuentran. Levant мат 좀 tar claro. Y ru trend,изonte como... sagen pero fibers. beak disto, me quedo mucho? Putés aquí, El amigo es tonto, ¿qué? 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 ¿Qué? El amigo es tonto, 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 ¿qué? ¡Sale locos! ¡Sale locos! ¡Oh! ¡Mate a uno! ¡Ja! ¡Mate a uno yo! ¡Mate a uno sin darme cuenta! ¡No, tío! ¡Ah! ¿Qué? La acabo de liar ahí. Acabó la vida de Benito. ¿Qué? ¿Qué? Eh, what? Ah, hola Sebastián. Hola chaval, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues aquí todo bien. Todas las cosas aquí. Ahí estamos, chaval, es que buen loot, eh. Bueno, Sebastián. Sebastián, chaval. Este tipo de donde cae, que alguien me explique, Sebastián tío, va a ser a jugar Free Fire, va a ser a jugar Free Fire, se va a ser a jugar Free Fire, ah que se acaba de ir, que bueno. Me lo reviento cayendo al aire, no tío, Hornete en Roblox, claro, semi Fortnite. Para todos los cracks, este es mi Fortnite, boom, tío, 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 que reventada. Como que no, no que no vas a jugar Free Fire, o no otra cosa, no se que, no se lo que me estás hablando. No, es que se puede ser también. Amigo. No, chavales, que me muero, pensaba que me moría. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Sí, chicos, díganme, por favor, en la descripción, bueno, en los comentarios, en directo. Si quieren jugar, eh... Spotify, por favor. Vamos, a ver, voy a escribir aquí, chavales. Bienvenido al directo. A ver, chicos, díganme... A ver, no, a ver, ya, ya, ya. A ver, aquí... No se ve, ¿qué pasó? ¿Algo que no se ve? Ah, es... Eh... ¿Quieren que...? Tenen que jugué free, a ver, díganme... Que me mató, chaval. ¿Quieren que me pase free... Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, por favor Dímelo, por favor Dímelo, por favor Dígame si Yo Yo André ¿Me trató de disparar? Ay, tú, ratón Ehh What? Pobre gator, pobre gator Pobre gator Me disparan, tío ¿De dónde? ¿A dónde me están disparando? No, 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 no Ahí es ¿Aquí arriba? Me voy a reventar en la cara Me siguen disparando a mí, no sé dónde Mira a todos los demás, pero nomás me disparan a mí Oh, 30, tío Un headshot, un headshot Mira, creo que voy a matar un ratón Ay, si quieren que juegue free Pásenme sus nombres, eh, porque yo no me sé los nombres de nadie Pásenme sus nombres de Dios Pásenme sus nombres de Dios Pásenme sus nombres de Dios Mira, él lo mira No, ya, como quieran, me voy a meter a free Como quieren todos ver free A ver, me abro el free A ver, me abro el free A ver, me abro el free ¿Chicos? Chicos Que están bien aquí todos A ver, ya, me voy a free Como todos quieren jugar free Vámonos para free Vámonos para free Vámonos para free A ver, mis juegos Vámonos a mis juegos Me invito a free fire Creo que es el único que tengo El único juego que tengo ¿Qué? Ay, no, chaval ¿Cómo que va a pinas al 15, tío? De verdad Prometeme lo que va al 15 A ver A muchas gracias por esos likes Pásenme Pánsenme Pá Pánsenme Pásenme su nombres De Nombre Pánsenme su nombre De free De tenueve A ver, no, pásenme su Ahí está, a ver Pásenmelo 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 Lo que es directo Continúa Porque es que Es que, es que, es que, es que Estoy viendo mi directo Se puede ver que estoy aquí Viendo mi directo Estoy viendo mi directo en directo Pásenme su nombre De free Por favor, pásenme sus nombres Es que yo no sé agregar Sin nombre Me voy a llamar el sin nombre Free Fire sin nombre Hay personas viendo No sé quién son Bueno, bueno What? Tengo para descargar Call of theory El El Esta cosa A ver Vamos a No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es que esto no me carga Bueno Bueno, mientras vemos aquí Un video de mi amigo Mi amigo Sevax114 Chicos Hola, soy nuevo Hola, hola Nicolás ¿Cómo estás? Eh Espero que se la estén pasando bien Porque Yo No sé de qué está pasando Ay, está en lo interior Que ¿Cómo me llamo en Roblox? Me llamo Me llamo Como en mi canal Mire Voy a poner el nombre aquí Me llamo sí T Troopers Channel Así me pueden agregar Así Como viene aquí En el directo Aquí en Google Este es mi nombre Así me pueden agregar Y ahorita los agrego Si me mandan Solicitos Yo voy rápido Los agrego Es que no se me instala free Bueno No me quieren No me quieren free fire Entonces me vengo acá Para agregarte Agregarte Nicolás ¿Alguien? Explícame ¿Qué está pasando? Bueno A ver Nicolás A ver Si quieres Si no me vayas Puedes mandarme tu nombre O aquí puedes ver Creo que aquí puedes ver Aquí puedes ver Aquí puedes ver mi nombre Mi nombre Mi nombre de Roblox Sí, sí, sí Eh... Así me llamo Así justo Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Mándalo por el chat Eh... Claro que sí A ver Me lo mando por el chat Ok Ah, está bien Ahí, ahí está Eh... Eh... What? Joder, no te invito ¿Cómo que se deja uno? What? Nadie lo agarra el frío Nadie lo agarra el frío Ah, ese es tu nombre Oh, no entendí A ver, eh... Me manda la solicitud Para... Para ver si sí me llevo Porque es que no sé No me llevo nada No agarro todavía Sí, mi nombre Te agrego Te agrego A ver, todos los demás Que quieren que los agreguen Mándenme su nombre Por favor A... 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 1 Los jugadores, ¿sabes? Te agrego Cierra Eh... ¿Cuál es? ¿Este? Son ex followers A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver No entiendo, no entiendo Es que no me llega No me llega No sé si este Porque este es un grupo, dice Ah, no, que sí A ver, este eres tú ¿Me podré decir si eres tú? hostias de verdad eres tú de verdad me lo prometes que eres tú a ver a ver a ver a ver a ver agrégame 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 a ver a ver a ver chaval hostias y bueno esto si quieres acrégame para ver para ht por aquí a ver agrégame 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 que no y yo no tengo ni una vista pues pero es que no me dejes seguirte espera a ver acepta mi solicitud primero pero acepta mi solicitud para que me aparezca es a ver te sigo a ver puede chatear conmigo ah ya hay otra persona a ver hola al nuevo que está siguiendo el directo a ver voy a estar jugando y mientras a ver quién tiene roblox aquí que me diga su nombre para estar jugando y mientras miren de roblox a ver una a mí y una a mí puedes unir a mí no a ver a ver e y te podrías me puedes seguir no pero no quiero agarrar esto y no me quiere bueno a ver voy a estar jugando a ver si se une le voy a hablar un este le voy a decir a ver a ver pónete pónete a a le voy a decir que si tiene discord eh tienes discord tienes discord quiero ir a ver A ver, ¿siguis bien en el directo o no? A ver, bueno, ya creo que ya me cargó eso. ¿Cómo que no me cargó todavía? Igual, iconos partidos aquí Voy a cargar esto. ¿Cierre? ¿Y podría cerrar? Gracias. A ver, ¿te puedes unir? Únete, únete, únete. Únete. Únete, únete. 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 Ún a ver a ver y eso no es si mentira, así se unió a ver, creo que no sé en qué jugo de chaval yo no me quise agarrar yo no me quise agarrar yo no, yo me quiero venir aún está mi grupo aún está no sé, aún es tío, es que lo que pasa, la verdad es que no sé si yo tengo bueno, yo creo que me voy a seguir subiendo porque este tío me agrega y luego aparte dicen su canal que es un youtuber y el tío no sé si puedo unir a mi grupo pero es que se acaba de salir se acaba de ir mueres canciones de terror, tío tengo miedo tengo miedo a ver, no voy a estar jugando porque es que me está retrasando me está retrasando me está haciendo retrasado soy un tío del tío del tío de mi tío únete únete chavales que nos unen chavales que nos unen turun 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 eh chicos me pueden decir que nombre bueno hare hare próximamente no, haré navidad eh ¿cuánto? no sé bueno Un... otra demo Ahora no pone y no tengo disco No juego, es que dices Te juego y no me pone Es que me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, perdóname la vida. Sí, perdóname, perdóname, crack, perdóname. ¿Puedo venir aquí? Chaval, es que... ¿Quién me dice que no puede jugar? Es que a mí me... ¿Vamos a caer primero de todos? Sí, pensé que iba a haber gente aquí afuera esperándome a parar. Vamos a ver qué me ha contestado. ¿Está jugando este mío? Es que no sé si tiene discorte este tío. Vale, chaval, vete uniendo, vete uniendo al juego. Es que no sé si me estés oyendo, pero vete uniendo. ¿Veis a jugar esta partida? Porque lo tengo que ganar, chaval. Sí o sí. Vete uniendo. A ver, vamos, mientras se acaba esta partida. Sí, sí que sí, vamos con el amigo. Vamos con el amigo, ¿por qué se lo matan? Ah, no, espera, ¿dónde está en esta casa? ¿Qué es lo que se lo matan? ¿Caio gente ahí? Voy discriminando como nuf. ¡Como nuf! Aquí con mi trajecito. ¡Como nuf! ¡¿Qué?! No, no. No, no. No, no. porque no lo conozco chaval, lo conocieron todavía pero no lo conozco tío luego me vas a hablar con este tipo hola le dije hola pero creo que está hola hola, le voy a saludar a mi amigo y supuestamente jajaja, aún no sé si está aquí pero si ésta se me juega y supuestamente me la sacaron a estos tíos y verdad saludos chaval seguidme esto, va a quedar en directo esto, va a quedar en directo hola chaval hola chaval Y al techito. ¿Vieron? Sí. Yo conozco este monedito y no me gusta el monedito. No te voy a morir, es que tengo que subir, tengo que subir. Corre, 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 chaval. No, chaval, es que me muevo. Y sí. Un directo, gracias Eh, por cierto Voy a decirles que quien sea una jailbreak ¿Puedo hacer una jailbreak? Oh, Dios ¿Qué ha hecho? ¿No mi globo? Estoy vivo Estoy vivo Estoy sobreviviendo al apocalipsis ¿Me quisieron? No puedo No me sirve por el cero Sí, estoy don't Bien, blue. Unas pliegas, ¿por qué han entrado por la ventana? ¡Boo! ¿What? ¡Boo! Sí, tenemos nuevos suscriptores ¿Por qué me han llegado en tantas noticias? ¿A dónde me voy poniendo? Bueno Llevamos una hora de directo, chicos En el directo de Free Fire, por favor En la descripción Porque no me quiere cargar y para tenerlo listo justo en el directo Porque no hay nadie No hay nadie Por nuevas cosas No hay nadie